de la comisaría 22 para que brinde en el apoyo necesario de haber algún lo que es actividad sobre las lluvias específicamente el día de hoy se activó el número telefónico 23 29 001 este número telefónico estará a la orden de la población jalapaneca, asimismo la PNC ya está haciendo las coordinaciones con el delegado de Conred para estar apoyándolo para cualquier situación que se haya en el departamento de Jalapa. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de este plan? el objetivo es apoyar a las instituciones tanto como Conred como otras instituciones que ameriten el traslado del personal utilizando lo que es las patrullas o otro implemento que ellos necesiten para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net y y y ¡Gracias!